Oh Jehová, Señor mío y Dios mío Por Jesús, la roca fuerte de mi salvación Oh Señor, inclina a mí tu oído Aunque débil soy, escucha mi clamor Hoy mi alma está triste y angustiada Y mi vida muy cercana se siente hacia el Seol Soy contada con los que al sepulcro viajan Estoy sin fuerzas, soy humana mi Señor Oh Jehová, recibe mi alabanza Oh Señor, que llegue a tu trono mi clamor Oh Jesús, que sienta en mí tu gracia Oh Jehová, renueva en mí tu amor Oh Jehová, recibe mi alabanza Oh Señor, que llegue a tu trono mi clamor Oh Jesús, que sienta en mí tu gracia Oh Jehová, renueva en mí tu amor Oh Jehová, Señor mío y Dios mío Oh Jehová, Señor mío y Dios mío Oh Jehová, renueva en mí tu salvación Oh Señor, inclina a mí tu oído Aunque débil soy, escucha mi clamor Misericordia y verdad van delante de tu trono Justicia y juicio son el cimiento De tu trono mi Señor Bienaventurado el hombre que a ti clama Porque en tu luz andará y en tu nombre te alegrará Oh Jehová, recibe mi alabanza Oh Señor, que llegue a tu trono mi clamor Por Jesús, que sienta en mí tu gracia Oh Jehová, renueva en mí tu amor Oh Jehová, recibe mi alabanza Oh Señor, que llegue a tu trono mi clamor Por Jesús, que sienta en mí tu gracia Oh Jehová, renueva en mí tu amor 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 Oh Jehová, renueva en mí tu amor